La guayaquileña Jennifer Pazmiño o más conocida por la prensa internacional como el huracán Pazmiño se robó el corazón de todos y cada uno de los vietnamitas. La emoción y la adrenalina a mil por hora no fueron suficientes cuando en la noche final fue la número uno al mencionar las 14 finalistas. Y es que el sueño tan anhelado de una corona internacional estaba cada vez más cerca. Hola, 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 hola. Una mujer noble, bella y de buenos sentimientos regaló a su gente el triunfo y el orgullo de ser ecuatorianos. Cada uno de tus amigos, tu mamá, tu papá, tu hermano y por sobre todo tu gente, estamos orgullosos de tu triunfo. Por siempre serás un baluarte en la historia, ya que para toda la vida serás nuestra Miss Ecuador Tierra 2010. La única que por primera vez en la historia se convirtió en Virreina Miss Tierra Aire y llenó de alegría y belleza al mundo entero. Jennifer, tú sabes que te quiero muchísimo, cuenta conmigo para todo. Por ti me voy a la China, ya la conchinchina, ya me fui hasta allá, creo que me voy hasta la Patagonia. Tu triunfo es mi triunfo, tu felicidad es mi felicidad y ya tú sabes, ya dije aquí a todos los mensajes que tú dices para el Ecuador. Sigue triunfando mi reina, que tienes todo para ser una reina. Sigue triunfando mi reina, que tienes todo para ser una reina. ¡Gracias a tuami! ¡Gracias a tuami!